Doctor, el señor Álvarez está aquí. Sí, doctor. Sí, gracias. Bueno. Sí. Sí, sí, sí. ¿Ya qué estamos? Pues quedamos que hoy. No, no te me echas para atrás. Sí. Mitades como quedamos, igual que la otra. Ok. Ok. ¿Quién te llamó? Del trabajo. Señora Álvarez, ¿puede venir un momento, por favor? Sí. ¿Qué pasó? ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Sí, segurísimo. Me acaba de hablar el doctor y me dice que te pregunte. Sí. ¿Y si estás segura? Sí, estamos aquí. ¿No se vas a arrepentir? No. Ok, en un momento te atienden. Ahora, mi amor. ¿Todo está bien? Sí, sí, pero ya ahorita nos pasa el doctor. ¿Te sientes nervioso? ¿Qué te pasa? Eh, es que me tengo nervioso cuando vengo al doctor. Son un estudio. Todo va a salir bien. Tranquila. Señora Álvarez. Sí. Pase, por favor. Lo va a recibir el doctor. Bien. Mire, yo luego le hago. Doctor, su paciente. Que pase, por favor. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pásese, pásese. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Es aquí? Qué milagro. Pásate. Tome el asiento, por favor. Gracias. Este, mira. Perdón por la hora de la cita, pero es que a la carga de trabajo estaba muy dura. Espero que comprendas. Pero tenemos que hacer el chequeo, pero de ya. Sí, sí, sí. Enfermera, prepáreme, por favor, el medicamento. ¿Cómo lo va? Teniendo un momento. Gracias. Este, ¿nos puede aguantar aquí un momento? Sí. Pues pásate, por favor, ¿no? Te hago el chequeo. Pásate. Bueno, pero ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, sí, sí. Claro, segurísimo. Ya estamos aquí, ¿no? Bueno, pero los papeles del seguro están bien. Sí, ya está todo listo. Yo soy el único beneficiario. Todo lo que viene del seguro es para mí. Nos vamos a un tallo y tal. ¿Con qué vamos? Pero es tu vieja, hijo. ¿Cómo crees, hombre? Si fuera otra vieja, voy de acuerdo, pero es tu vieja. ¿Qué importa? ¿Qué vieja sea? Digo, esa mujer no importa nada. ¿Qué le importa es el dinero? Bueno, a mí también me importa el dinero. Necesito cerrar un negocio. Sí, ya vamos a darle. Pero la lana, ¿qué onda? ¿Cómo quedamos? Mitad, mitad. Mírenme, ella me hizo el problema. Matito, ya escuché todo lo que me querías hacer. Enfermera. Desgraciado, infeliz, todo por un maldito seguro. Suéltame. ¿Pero qué no decías que me amabas y que morirías por mí? No, yo creo que ahora te necesito, la lana, a ver cómo te pones. No te voy a mentir. Carmen. Carmen. No, espérate, es una broma. Carmen. Carmen. Oye, espérate. Carmen. Espérate, espérate. ¿Está muerta? ¿Cómo que crees? Es una broma. Es una broma. Carmen, Carmen, es una broma. Carmen, es una broma, Carmen. Mira, yo no quiero problema, voy por ayuda. Sí, Carmen. ¡Producción! Carmen. ¡Producción! Carmen, Carmen, chiquita. Carmen, chaparra, despierta, es una broma. Carmen, Carmen. Ahí. ¡Ya vino una ambulancia! ¡Producción, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Carmen, 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 despierta. Despierta. ¡Producción, ayúdenme! ¡Estás en el infarto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Infarto!